La producción de café en Chiapas está en peligro por los precios, por la inseguridad y por la falta de mano de obra. Desgraciadamente en los últimos 40, 50 años, la mano de obra en un 80, 90% viene de los hermanos guatemaltecos porque desgraciadamente los hermanos indígenas mexicanos o chapanecos ya no quieren ir a las fincas a cortar el café y está ahí un éxodo a Estados Unidos o a la península de Yucatán. Según el gobierno de México, Chiapas tiene al menos 13 zonas cafetaleras. En más del 40% existe presencia de grupos armados, situación que junto con otros factores pone en riesgo la producción del aromático. Yo te puedo hablar de la Concordia, en específico de la Concordia. O sea, hay familiares, hay amigos que han abandonado ya las fincas cafetaleras y actualmente, y no me van a dejar mentir, el café se está cayendo literalmente de las matas. O sea, no hay personal que vaya a cortar el café. Y desgraciadamente se debe a que, por ejemplo, te estoy hablando de la Concordia de mi tierra, pues la mano de obra viene de la Concordia, Chicomucelo, Comalapa, La Mesilla. Toda esta ruta tienes que pasar para llevar a tu gente a cortar café. Desgraciadamente, pues es la zona donde más insegura para ellos. Así se puede entender el efecto de que, al primer trimestre del 2022, Chiapas ocupará la posición número 8 a nivel nacional por remesas familiares. La inseguridad y la migración no son los únicos factores que amenazan al café de Chiapas. Su calidad también está en riesgo. Todavía quedan esquejes de la arroya. Si no se actúa en la calidad del café, yo no le doy más de 10 años para que la calidad o el café en Chiapas desaparezca por completo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.